Resolvamos este ejercicio del 2007, dice, se lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba con una velocidad de 20 metros por segundo. Su energía cinética se reducirá a la mitad de su valor inicial en el momento en que el cuerpo llegue a una altura en metros de, dice. Bueno, si hacemos un pequeño gráfico, un pequeño dibujito, esta es la situación inicial. Se ha lanzado con una cierta velocidad, una esfera, un cuerpo, y me pide hallar en qué altura, en qué altura H, su energía cinética se va a reducir a la mitad. Eso es lo que me dice. Entonces, vamos a ver. Siempre es importante poner punto A y punto B. Este va a ser mi punto A, este va a ser mi punto B. Y lo segundo es decir, ¿es o no es conservativo el sistema? Todo parte de ahí. ¿Es conservativo o no es conservativo? Respuesta. Conservativo. ¿Por qué? No hay rozamiento, tampoco hay resistencia del aire. Porque si me dirían, hay una resistencia del aire, eso también sería no conservativo. Generalmente es no conservativo cuando hay rozamiento o hay alguna otra fuerza externa que hace que ya no sea un sistema conservativo, ¿no? Entonces, cuando es conservativo voy a decir, la energía mecánica en A, porque ahí empieza el movimiento, es igual a la energía mecánica en B. Ahora, si hablamos sólo de la energía cinética en A, a ver, aquí pongo la energía cinética en A, la fórmula es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, fíjense que dice que la energía cinética tiene que reducirse a la mitad. Eso es importantísimo. Ahora, ¿qué energías hay en A? ¿Qué energías hay en A? No hay altura, entonces no hay energía potencial. Ahí sí velocidad, por lo cual hay una energía cinética en A. Nada más. ¿Qué hay en B? En el punto B sigue habiendo velocidad, entonces hay una energía cinética en B, pero también hay una altura, entonces va a haber una energía potencial en B. Entonces, mire, en el punto A hay sólo energía cinética, y en el punto B hay energía cinética, porque no ha llegado todavía a su altura máxima. Si hubiera llegado a su altura máxima, ya no hubiera habido cinética, pero en este caso no ha llegado a su altura máxima, hay todavía velocidad, hay cinética, pero también hay una altura, entonces hay una altura potencial. Ahora, importantísimo, dice, calcular la altura en el cual su energía se reducirá a la mitad de su valor. Eso es importante. Entonces, esta energía tiene que ser la mitad de esta energía, y eso voy a colocar aquí, miren, la energía cinética en A, y la energía cinética en B, tiene que ser la mitad de la energía cinética en A. Y esto copio nomás, eh. Nomás. Este punto es claro. Miren cómo le he puesto que la energía cinética en B, va a ser la mitad de la energía cinética en A. O sea, esto se ha reducido a la mitad de la energía cinética en A. Ahora ya está hecho el ejercicio, porque simplemente fórmula, esta energía cinética en A es masa, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado en A, copio este un medio, y la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado en A, y la energía potencial es masa por la novedad, por la altura de B. Como todos los términos tienen masa, entonces se va a ir masa, masa y masa se va. ¿Qué me queda? Un medio B A cuadrado, al otro lado un medio por un medio, un cuarto B A cuadrado, más 10 HB. No se olviden que la incógnita es la altura, entonces te pide la altura, pero tengo un dato que todavía no lo he usado, que es que la velocidad vale 20 metros por segundo, entonces ahora pongo eso, 20 al cuadrado, igual un cuarto, 20 al cuadrado, más 10 HB. Entonces, 400 entre 2, 200, 400 entre 4, 100, más 10 HB. Despejando, este 100 pasa con menos, entonces va a ser 100, es igual a 10 HB, y HB, vas a dividir este 10, 100 entre 10, nos da a 10 metros. En esa altura, su energía cinética se va a reducir a la mitad, inciso B.